El tema de arbitraje ha tenido mucho empuje estos últimos tiempos acá en la ciudad de Trujillo. De repente unos años atrás ha estado como que un poco dormido, pero ahora con el incremento de contratos, sobre todo de los contratos públicos, y el establecimiento de la constitución de que las entidades públicas, el Estado, para solucionar controversias debe ir a conciliación o arbitraje, esos dos mecanismos han ido creciendo. Y bueno, es así que tenemos que, cuando se suscita un conflicto entre entidades y contratistas, entre empresas constructoras o entre privados también, que van al arbitraje, recurren al arbitraje, a la conciliación también, muy pocas veces las entidades públicas concilian, pero igual, después de ello, si no han acordado nada, en una sesión de conciliación pasan justamente al tema arbitral. En cuanto a conciliación y en cuanto a arbitraje, ¿en qué tema más se demanda ese tipo de soluciones? Bueno, conciliaciones también sobre derecho civil, en tema de arrendamientos, de repente desalojos, obligación de dar suma de dinero, alimentos también en tema de familia, tenencia, régimen de visitas. En arbitraje, igual, cualquier contrato privado, menos los derechos que no son disponibles, llámese, por ejemplo, familia, sucesiones, excepto del arbitraje de sucesorio, y el arbitraje con el Estado.